Hola amantes de la cocina, gracias por elegir nuestro canal, cocinamos los dos. Hoy vamos a hacer una receta que a mis hijos les encanta, les encanta casi tanto como en la película de Apple. Vamos a hacer mousse de mango y lo primero como siempre os voy a enseñar los ingredientes. Vamos a necesitar dos mangos maduros, 130 gramos de azúcar, 4 claras de huevo, 4 hojas de gelatina neutra, 200 mililitros de nata para montar, un zumo de una naranja y una pizca de sal. Y con eso vamos al lío. Bueno, pues ya he pelado el mango, lo hemos cortado a trocitos, hemos metido en la batidora el mango y el zumo de naranja y en un recipiente hemos puesto agua fría y la gelatina. Entonces vamos a batir el mango y continuamos. Ponemos la nata a calentar y echamos la mitad de azúcar. Una vez que está caliente la nata echamos la gelatina escurrida y dejamos que disuelva. Es muy rápido, ¿eh? Ya veis que enseguida se disuelve. Cogemos el mango triturado y lo mezclamos todo. Revolvemos bien, que quede una textura bien cremosa. Y ahora ya solo falta montar las claras de huevo. No. Gracias por ver el video. Bueno, y ya está montada las claras. Por último, hay que unir la mezcla y mezclar con movimientos envolventes, ¿vale? Para que no se deshaga el punto de nieve. Y ya está montada las claras. Y se van mezclando todos los ingredientes. Bueno, pues con eso está el mousse hecho. Ahora tenemos que coger un recipiente donde lo vamos a servir. Y me tiene que estar en la nevera entre 4 y 5 horas. Venga, pues esto lo voy a ir tratando y luego os enseño el resultado final. Ya han pasado las 4 o 5 horas, la consistencia está perfecta y ya tenemos la presentación. Bueno, fijaros que yo he puesto diferentes tipos de adorno. En uno he echado fresas, en otro he echado moras, en otro crocante y en otro viruta de chocolate con palitos. Vosotros podéis hacer lo que queráis, incluso tal cual, el mousse de mango, tal cual, sin nada, queda espectacular. Una receta muy sencilla y súper, súper, súper rica. Muchas gracias por visitar nuestro canal, cocinamos los dos y os espero en la siguiente receta. Adiós.